La empresa adjudicada ya comenzó con la instalación de las graderías para lo que será el Festival Luces del Valle 2023. La comisión organizadora informó que la gradería al costado norte del parque, San Isidro de El General, tiene capacidad para 1.300 personas y la del costado oeste del parque, 600 personas, y en este caso es con butacas. Los costos varían según la actividad. En el caso del tope nocturno, la gradería sin butaca al costo es de 1.000 colones y con butaca de 2.000 colones, mientras que para el desfile sin butaca son 6.000 colones y con butaca 8.000 colones. Es importante que tomen muy en cuenta los aspectos en cuanto al transporte por esta zona, ya que se mantienen trabajos en el lugar. Otro aspecto importante que deben tomar en cuenta las personas es la reubicación de las paradas de autobuses. Todos estos datos los pueden encontrar en la página en Facebook del Festival Luces del Valle. El 7 de diciembre inician las actividades con la noche navideña. A las 6 de la tarde habrá actos para niños y a las 7 de la noche la iluminación. El 8 de diciembre será propiamente el tope nocturno y el sábado 9 de diciembre el desfile. El 16 de diciembre la carrera atlética y el 29 de diciembre la actividad de Quédese en Pezeta.